La gente de trinchera No quiero sentir tu ausencia, amor Si te gusta esta canción, con las manos arriba, arriba, la otra mano Alza la mano, mano para arriba, por manos, por más Lleva la chinita de ese águila No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte, pensarte y hacerte tener Te duele sentir tu ausencia, te mata la soledad No hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Mis días se torna grisos, la noche me hace llorar Mi rueda está mojada, el sal de mi escena Dile a tu corazoncito, que tenga piedad de mi Y no dejes que el día a poquitos se muera por ti Que no dejes que sean conmigo Se muera por ti Corazón 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 No quiero temerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte, pisarte y hacer tu piel Te duele sentir tu ausencia, te mata la soledad No hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Más fuerte la noche Dile que es Y no dejes que te ahoguitos, se muera por ti Vio las caribeñas y suena por todo el Perú Y no dejes que te ahoguitos, se muera por todo el Perú Y no dejes que te ahoguitos, se muera por todo el Perú Y no dejes que te ahoguitos, se muera por todo el Perú Y no dejes que te ahoguitos, se muera por todo el Perú